Yo quiero mostrarte algunas declaraciones de las que tú planteas. Esta es una de John Bolton, como tú sabes, el asesor de justicia, de seguridad del presidente Trump. Esta es una frase que fue repetida por el presidente, por el secretario de Estado, por el diputado Guaidó, donde dicen que todas las opciones están sobre la mesa. Incluso cuando le preguntaban concretamente en algunas entrevistas si la opción militar es una, esta era la respuesta. Todas las opciones estaban sobre la mesa. Entonces, por supuesto, el esfuerzo por generar, por violar la soberanía que hicieron el 23 de febrero es una de ellas. Hoy sale, en estos días sale, un artículo del New York Times donde desmonta el hecho de que la supuesta ayuda humanitaria fue quemada por las Fuerzas Armadas Venezolanas, fue quemada por la misma oposición. Con el New York Times, no tiene nada que ver con el... Y de chavistas no pueden acusar al New York Times. Es decir, es una muestra de cómo hay una gran operación mediática, psicológica, de violencia para tratar de generar caos en Venezuela. Pongo estas dos cosas como antecedentes para comentar un poco lo que tú estás planteando. Aquí hay un Twitter que pone Mike Pompeo, el secretario de Estado, donde dice, no hay comida, no hay electricidad y próximamente no habrá Maduro. Es decir, este ataque eléctrico, al igual que el tema de la supuesta ayuda humanitaria, al igual que toda esta presión de bloqueo económico, es parte de toda una agenda política. Y lo que decía el presidente ayer en su elocución, nosotros podemos tener diferencias políticas, podemos debatirlas, podemos discutir con argumentos. Lo que no podemos jugar es con la vida cotidiana de la gente. No es aceptable, no es justificable. No podemos permitir que un dirigente político decida atacar el sistema eléctrico o someter a un bloqueo económico o amenazar o solicitar una intervención militar en Venezuela por sus deseos a un cargo político. Si el diputado Juan Guaidó quiere ser presidente, podía haberse lanzado a la presidencia el año pasado, el 20 de mayo. No tenía ninguna dificultad para hacerlo, ningún impedimento. No lo hizo porque no tenía la unidad dentro de las fuerzas opositoras. No puede someter ahora al pueblo venezolano por los errores de la oposición. Los errores de la oposición tienen que asumir las consecuencias de los dirigentes de la oposición, no el pueblo venezolano, no la ama de casa, el trabajador, que lo que están haciendo es un esfuerzo gigantesco por crecerse en las dificultades que hoy estamos atravesando. Esas más personas dijeron, cuando se hizo las primeras referencias a los ataques que estamos recibiendo, que es imposible. Yo tengo aquí, por ejemplo, un artículo que dice Estados Unidos alerta de un posible apagón catastrófico. Cuando tú desarrollas este artículo, habla de las posibilidades de los ataques cibernéticos al sistema norteamericano, que no es el sistema venezolano. Y como esto hemos empezado a conseguir un conjunto de pruebas. Por ejemplo, la revista Forbes hace un análisis de que es posible el sabotaje que hemos denunciado al sistema eléctrico venezolano. Y lo tuiteé a Carlos Montero, que tampoco es chavista. Y bueno, aquí está un tuit del diputado Juan Guaidó, donde dice Venezuela tiene claro que la luz llegará con el cese de la usurpación. Es decir, aquí solamente algunos indicios que empiezan a demostrar cómo este ataque al sistema eléctrico venezolano es parte de un plan político. E insisto, claro que puede haber una oposición en Venezuela. Claro que esa oposición tiene derecho a organizarse, a manifestar, a discutir, a debatir, a aspirar al poder político. Lo que no pueden tener derecho es a someter al pueblo venezolano a esta presión, a estos bloqueos, a estas amenazas y a este apagón al que sometieron por su aspiración al poder. Eso es inaceptable. Y yo estoy seguro que cuando terminemos de estabilizar el sistema, de recuperar el sistema, de recuperar el sistema de agua, nos concentraremos a investigar con claridad las pruebas, los elementos y tendrán que ir a asumir sus consecuencias todos los responsables, materiales e intelectuales. La democracia no significa que podemos someter al pueblo venezolano a las penurias a las que lo han sometido durante estos días y durante estos años, porque parte del bloqueo económico tiene que ver con esta guerra. Tiene que haber límites. Y el límite es los derechos de los ciudadanos. Debatamos con libertad todas las ideas que tengamos que debatir. Critíquenos todos los que nos tengan que criticar, pero no sometan al pueblo venezolano a estos ataques inhumanos, bajos, rastreros a los que los están sometiendo. Protejamos a nuestro pueblo. Saquemos la vida cotidiana de nuestro pueblo de las diferencias políticas o electorales que tenemos.